Un movimiento rectilíneo uniforme general es el resultado de componer en los distintos ejes sendos movimientos rectilíneos, cada uno con su respectiva velocidad particular. El resultado es que el movimiento rectilíneo está más inclinado hacia el eje que tiene mayor velocidad. Como puede verse, es posible expresar mediante una ecuación vectorial simple análoga a las anteriores el movimiento rectilíneo uniforme general. La composición de dos movimientos uniformemente acelerados con velocidades distintas y aceleraciones también distintas describe, en general, una trayectoria con forma de parábola. Nuevamente, es posible expresar este movimiento mediante una sencilla ecuación vectorial. Nótese que, en el caso en que los vectores velocidad inicial y aceleración sean paralelos, el movimiento será por una recta, con lo que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado. Un caso particular del movimiento uniformemente acelerado de interés físico es el tiro horizontal. En este caso, solo hay aceleración en el eje vertical, el eje y, y dirigida hacia abajo, como consecuencia del campo gravitatorio. En cambio, en el eje X el movimiento es uniforme. Si inicialmente se parte de una altura h y la velocidad inicial solo tiene componente horizontal, tenemos como resultado un cuerpo que parte de la cúspide de una parábola y que va cayendo por la misma hasta tocar con el firme. Las ecuaciones de la posición y de la velocidad son entonces un caso particular de las anteriores, como puede verse en la diapositiva actual. Otro movimiento interesante, semejante al anterior, es el tiro parabólico. En este caso, suponemos que el cuerpo parte del origen de coordenadas y que la velocidad inicial tiene componente en el eje X y en el eje Y. Es habitual expresar la velocidad inicial a partir del ángulo de disparo y el módulo de la velocidad, mediante una descomposición polar de dicho vector. Una vez hecho esto, las ecuaciones son inmediatas. Es típico el cálculo del punto de máxima altura y la distancia a la que el cuerpo toca la Tierra. Como colofón a estas dos píldoras de cinemática, vamos a ver un movimiento en tres dimensiones. ¿Este movimiento es importante en física? Pues es el resultado de la interacción de una partícula cargada, como es el caso de un electrón, con un campo magnético constante. Se denomina movimiento de ciclotrón y, si el campo magnético está dirigido hacia el eje Z, puede expresarse como la composición de un movimiento circular uniforme en el plano XI y un movimiento rectilíneo en la dirección del eje Z. La velocidad angular de rotación está relacionada entonces con el campo y la relación carga-masa de la partícula, según la ecuación que observamos más abajo. Espero que hayas disfrutado de este tema de introducción a la cinemática. Si te ha gustado, en las próximas píldoras se desarrollará una breve introducción al tema de la dinámica. No te lo pierdas. ¡Gracias!